Hoy que venimos a presentar estas jornadas de patrimonio industrial que va a tener lugar los próximos días 27 al 29 de marzo aquí en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Córdoba en el Palacio de la Merced. El proceso de organización y desarrollo de la exposición que acogimos el año pasado en esta misma Diputación de Córdoba, en la pasada primavera, Vida e Impacto de una Industria Electromecánica en 1917 nos sirvió de revulsivo para seguir impulsando actividades de recuperación y de puesta en valor del patrimonio industrial de nuestra provincia. Mese después, además, tuvimos la oportunidad de presentar aquí también a la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial de Córdoba. Hasta entonces Córdoba era la única provincia andaluza que no tenía una entidad de estas características para la defensa del patrimonio industrial. Y como bien sabéis, desde la Delegación de Cultura de esta Diputación de Córdoba, en estos cuatro años hemos intentado impulsar actividades y convocatorias que promuevan la recuperación del patrimonio histórico, así como jornadas, la última en diciembre, en torno al patrimonio como bien común. ¿Qué hacemos con esta jornada? Pues, precisamente, poner el foco en el patrimonio industrial, situando a la provincia de Córdoba con un importante valor en torno a ese patrimonio industrial en diferentes focos, pero lo que se pretende es recoger experiencias de otros lugares en torno a esa preservación y a la difusión del patrimonio industrial. Se celebrarán del 27 al 29 de marzo. Contará con 15 ponencias o mesas redondas en las que se abordarán experiencias y casos de estudio de otras realidades de patrimonio industrial de nuestro país y que culminarán el último día con una visita. Se facilitará el transporte desde aquí, desde la Diputación Provincial de Córdoba, al Cerco Industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. El patrimonio industrial no ha sido, entendemos, valorado en su justa medida en las últimas décadas y entendemos también que Córdoba cuenta con una riqueza patrimonial indudable de otras épocas, pero que no puede dejar de olvidar la riqueza que tiene en torno a este vestigio industrial. Incorporar este patrimonio a la conservación, a la preservación, entendemos que era fundamental también para nuestra identidad comunitaria. Y por otra parte, que frente a otros patrimonios más alejados, ofrece la ventaja de que es de fácil comprensión y además nos sitúa como ciudadanos también de una manera más cercana. Son las primeras jornadas que se organizan de este tipo en la ciudad. Entonces, el hecho de que, como hemos hablado varias veces, entremos en la contemporaneidad y lo hagamos haciendo una reflexión de lo que esta ciudad ha aportado al patrimonio industrial, pues bueno, es una oportunidad. Una satisfacción contar con los ponentes que van a venir, que estamos hablando de las máximas autoridades en patrimonio industrial de España. Por ejemplo, viene Javier Puertas, que es de la Asociación de Patrimonio Industrial del País Vasco y es un referente a nivel nacional.